Vamos a trabajar con el tema de la justificación del libro Plan Detallado para Progresar, página 27, nos habla una reflexión sobre este tema. Muchos nos volvimos expertos en dar explicaciones creíbles sobre lo que hacíamos. Lo practicamos hasta el punto de negarnos a aceptar lo que los demás hacían, aunque sus acciones fueran similares a las nuestras. Aunque no podamos obligar a nuestros seres queridos, que son alcohólicos, a cambiar su comportamiento, podemos analizar la parte que nos corresponde de nuestra relación. Podemos tratar de determinar cómo nuestras acciones propiciaron los problemas. Creíamos que siempre estábamos en lo cierto, sin importar lo que hacíamos. Algunos creíamos que toda la culpa era del alcohólico, mientras que el resto pensábamos que éramos culpables. La falta de bondad hacia cualquier persona por la razón que fuera, revela más sobre nosotros mismos que sobre otra persona. No está bien quejarse, chismear, manipular o vengarse únicamente a causa de las dificultades que tengamos en la vida. Ser objetivos con nuestros problemas y analizar el papel que desempeñamos en los mismos nos ayuda a progresar en nuestra recuperación. Cuando nos responsabilizamos por la parte que nos corresponde, llegamos a estar dispuestos a intentar darle respuestas nuevas a problemas desde hace tiempo. El cuarto paso puede ayudarnos a identificar los aspectos en los que hemos tratado de utilizar la enfermedad familiar del alcoholismo para justificar y darle una explicación creíble a nuestro comportamiento. Este no nos muestra que las personas que están sufriendo a veces hacen sufrir a otras personas. Al reconocer nuestras falsas justificaciones, podemos darnos cuenta mucho mejor de lo que estamos haciendo y al ser más honestos. Y al hacerlo, comenzamos a explorar las alternativas que tenemos. Pensamiento del día Nuestra mayor gloria no consiste en evitar las caídas, sino levantarnos cada vez que nos caemos. Hasta ahí la reflexión sobre la justificación. ¿Qué es justificación según la filosofía del programa Alanón? Es cuando en lugar de mirarme a mí mismo, mis actitudes, mis reacciones, a veces impulsivas, busco la manera de responsabilizar a otros de mis sentimientos. A sentirme como me llevo a la justificación, a sentirme víctima y de paso a buscar culpables. ¿Qué es lo que me sugiere el programa de Alanón que haga para no caer en la justificación? Que me mire a mí mismo, que haga una lista de mis comportamientos inaceptables. Hay tres comportamientos de nosotros como seres humanos que nos llevan a la justificación. ¿Cuáles son? La ira, la frustración y el miedo. Según este tema, ¿cómo o con qué sentimiento negativo llegamos a la justificación? Perdemos todo juicio y llegamos a la histeria. ¿Qué paso me ayuda mucho con este tema? Tercer paso y el cuarto paso. Enunciado del tercer paso, resolvimos entregarle mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, según nuestro propio entendimiento de él. Enunciado del cuarto paso, sin temor hicimos un minucioso examen de conciencia. ¿Qué estoy negando o evadiendo cuando me justifico? La responsabilidad sobre conmigo misma, de mis acciones y reacciones. ¿Qué otros principios me ayudan mucho con este tema? El desprendimiento emocional con amor, todos los pasos, los lemas, las expectativas poco realistas, los límites con amor, la oración de la serenidad, la humildad, muchas reuniones de Alanón, una madrina. ¿Y qué lemas? Me ayuda mucho con este tema. Que empiece por mí, vive, deja vivir, suelta las riendas, entrégueselas a Dios, solo por hoy. Hay unas palabras claves para dejar de justificarme. ¿Cuáles son? A mí nadie me hace daño, yo permito. Vámonos con esta reflexión. Oro para que mi poder superior me guíe para dejar el hábito de siempre encontrar excusas. Hasta ahí el tema de la justificación. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias.